¡Hola a todos! Vamos con el capítulo número 4 de los Sims, de este Legacy. Y bueno, os acordaréis que Maggie se quedó embarazada y le pedí matrimonio a Aiden, aunque aún no nos hemos casado. Y bueno, aquí veis como Maggie está vomitando en la calle. Tenía náuseas así de buena mañana o noche, no sé, creo que era de noche ya, parece. Y bueno, tuve que preparar una despedida de soltera, pero solo vino un tío, porque en la ciudad solo conocía a un tío y fue muy aburrido, así que no le hice foto. Y tuve que comprar la tarta de boda y todo eso, y ahí veis a Aiden con paraguas viniendo a nuestra boda. Y yo, Maggie, que ni siquiera se ha puesto un vestido de boda, que bueno, aquí se están dando los anillos. Y sí, te querré toda la vida y no sé qué, lo bueno y lo malo, caen corazoncitos y cosas así. Muy mono, muy mono. Había mucha gente en la boda, los pocos que se conocían. Y vinieron los dos hijos de este hombre, del vampiro. Y me los tuve que quedar, o sea, se tuvieron que mudar a casa porque eran menores, eran adolescentes, casi. No, creo que no llegaba a adolescentes. Y aquí están, son los dos más blancos que hay, que son vampiros también. Y me dio un mal rollo que vaya, que no me gustaba tenerlos ahí. Agrandé la casa como estáis viendo, un montón, hice un montón de habitaciones nuevas. Y aquí en la próxima imagen pues la veis ya acabada con los muebles, las dos habitaciones para los niños, la habitación de matrimonio, todo bien. Le cambié de ropa al hombre este siniestro porque así no se podía ir por la vida. Y de paso se la cambié también a sus hijos, aunque no había mucho que hacer porque con ese tono de piel, ¿qué queréis que os diga? Muy normales no parecían. Los ojos de esta mujer me dan un poco de mal rollo. Le puse un peinado súper raro a este chico y una perilla. Y al marido, ya marido, pues también le puse perilla y bueno, el pelo así un poco más modernito. Lo que pasa es que le dije que parecía que era un vampiro y se cabreó. Empecemos a discutir y bueno, le dije de todo, que su madre era una llama y pues no sé, sopla cabras, le dije de todo. Y aquí pues, otra barbaridad, le estaba diciendo, no sé, nos cabreemos mucho y le dije, ¿sabes qué? Pues quiero el divorcio. Y claro, porque estaba harta de los niños que no limpiaban nada y lo dejaban todos patas arriba y encima pues cuando salieron de casa y todo y los ventilé por ahí, me puse de parto, mirad qué pedazo barrigote y tuve que ir sola al hospital porque claro, toda esa casa ya para mí porque le saqué toda la pasta que pude al chico. Y nada, aquí he vuelto con el bebé, que es un niño y se llama Igor como gran hermano. Así que hasta aquí estoy sola en esta super casa y nos vemos en el próximo capítulo de este Legacy. ¿Qué pasará? ¿Se mudará? Y nada, aquí he vuelto con el bebé.